Una nota para todos los que les interesa el fútbol y son amantes del fútbol. Joely nos trae un dato muy importante. Cuéntanos, Joely, en lo que agarro. Un salami. Un dato súper importante, lo que es el fashion, el ranking de estos jugadores de la América y de los Pumas. ¡Ay! Aparte tú eres Puma, ¿no? Eso nadie habla del fashion. Sí, claro. O sea, fuiste a ver cómo se visten. Me encanta, me encanta. Es que, a ver, ¿qué mujer no va a un partido y de repente cómo se visten? O fuera de las fotos. Por ejemplo, aquí tenemos a Igor, que yo lo tengo como en categoría en cuarto lugar. Es el de en medio. Igor Livnoshky, de Chile, 29 años. Mide 1,86. Es altísimo. En tercer lugar, Oscar Jiménez, es de México. Te amo, Oscar. Hazme un hijo. 34 años, 1,82. Tiene buen flow, güey. Lo quiero mucho. Es novia de esposo de mi amiga Mariana Echeverría. De mi hermanita Mariana. Que la quiero mucho. ¡Hi, Mariana! Si me estás viendo, ¿no? Y en segundo lugar, después de Oscar, tenemos a Julián Quiñones, el estilo de Julián. ¡No es fácil, ¿no? Sí, es muy lindo. ¡Mídalo, Quiñones! Vean el estilo de Julián. Mezclilla, camisita, los tenis que trae están carísimos. También son los de Louis Vuitton, las huelas rojas. Están hermosos y creo que tiene flow. Tiene flow. Oye, ¿crees que cuesten menos o más que los de J Balvin que te compró Paul? Yo creo que más, por el momento. ¿Los de él? Sí, los de Louis Vuitton. Sí, son cariñosos. Y en primer lugar, tengo del América. Tengo a Brian Rodríguez, que me fascinó su estilo. Lo estaba viendo en redes sociales y tiene un look muy modelo. O sea, mide 1'75", tiene 23 años y es de Uruguay. ¡Ay, está súper chiquito! ¡Súper guapo! Vamos a ver al Club América. Súper, súper guapo. ¡Ay, no! Producción, pónganle mi número por ahí. Yo no puedo. A ver, ¿no vimos la foto de Brian Rodríguez? Ahí está. Porque soy chiva. A ver, vamos a ver. Míralo ahí, míralo ahí. ¡No! Normal, Yoli. Normal. Normal, ¿no? Normal, ¿no? Normal, ¿no? Sí quiero. Que luego la abuela diría, ay, mijo, se te rompieron tus pantalones. Sí. Pero no, abuelita. Así es el estilo, ¿no? No me encantó. Es en qué ranking lo pusiste. Yo lo puse en primero. Es que la verdad... Con una jet t-shirt. No. Es que se ve... El flow chacalón para que nos cuide. Amir, tú tienes flow para que nos cuide. Bueno, sí. El flow chacalón. Sí pega de repente. Parece como tipo rapero. Lorena. Tatuado. Ay, no. La valenciaga, el estilo, la marca. Bueno, no es tanto la marca, es tanto la percha, pues. Pero tiene buena percha. Ay, ay, ay. Yo digo que nada más se puso una t-shirt y ya, nada más porque son famosos, les diste el primer lugar. A mí me gustó más Oscar Jiménez. Sí. Estaba mejor combinado. Se ve que le echó ganas. Es que ahí tenía otra foto de Igor, de Brian, perdón, que me gustó mucho. No la subieron acá, pero me gustó mucho su estilo. Casual, tanto formal. Creo que es muy importante saber vestir también cuando eres figura pública, ¿no? O saber en qué momento se puede poner algo como más casual, algo más up, you know. Claro. Sí. Hay un dicho por ahí que dice que la etapa de la vida en la que conoces a un moreno, barbón y tatuado, recomiendan saltársela. Yo también lo recomiendo. ¿En serio? Sí. Lo recomiendo. Y ya la pasé. Confirmo. Sáltensela. Trauma psicólogo. Salten. ¡Gracias!